Los manceros santiagueños a punto de estar aquí en el escenario, bueno, ¿cómo está viviendo este 9 de julio? Bueno, justamente acabamos de llegar y primeramente voy a decir muchísimas gracias por acordarse de los manceros santiagueños porque aquí, a Villa María, Villa María hacía mucho tiempo que nos veníamos, ¿por qué razón? Que nosotros hacemos falta en cualquier parte, así que yo ahora, como es 9 de julio, fiesta, estoy muy contento porque veo a la gente que nos viene, se arriman y nos saludan y eso es muy importante para nosotros. Bueno, realmente espero que la gente, como siempre, les dé el afecto que ustedes tanto están cosechando. Le quiero preguntar, chiquita la olla del ocro, ¿no? Poblado y chiquito, la olla del ocro, es un tema que cantaban antes, pero hace mucho tiempo, los quillabases, la olla del ocro. Ah, sí, había eso, sí. Era una cueca eso, pero divino. Bueno, esta fiesta, ¿de qué se trata? Del 9 de julio, ¿no es cierto? El 9 de julio es una fundación que tiene una escuela de cocina que trabaja con la municipalidad y que trabaja con instituciones, una escuela de chicos con capacidad diferente, hay también otras instituciones que ayudan y que decidieron festejar al 9 de julio en comunidad. Por supuesto, hay gente, ¿no es cierto? Hubo, está lleno de gente. Además hay un día fabuloso, un día santiagueño, calurosito. Un día bárbaro, ¿no? Un día bárbaro. ¿Hay chicas o no hay chicas? Hay chicas también, hay chicas. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay caballeros también, ¿eh? No, no, pero aquí tengo dos que son divinas, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre? Yo me llamo Andrea. Andrés, bien, Andrea, bien, bien. Lo hemos visto en Pozo del Moya, ustedes lo hemos visto en El Arañado. Ajá, pero... ¿Y ahora lo vemos acá? En Villa María. ¿De dónde viene? Para toda la gente de Villa María, gracias por traernos, que ojalá que se acuerden siempre de los manceros santiagueños, que estamos cumpliendo 54 años. Los primeros 54. 54 años, bueno. Bueno, ¿y hoy quién gana? Nosotros ya somos campeones. ¡Ya somos campeones! ¡Ya somos campeones, campeones! ¡Argentina es viejo nomás!